que sucediera. Vamos a la siguiente rotación. Ahora sí, Venezuela. Yarimar está lista para ser la segunda en el orden del equipo venezolano. Ellas están en esta tercera rotación. Ya participaron antes en el ejercicio a manos libres. Y las calificaciones aquí han estado en promedio de 13.225 y esto no va bien. No, realmente su salto cuenta porque alcanza a poner los pies antes de que su demás cuerpo caiga al piso. Pero, pues bueno, aparte sale del área que está permitida. Le va a contar un punto que es la caída.